¡Aplausos! 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 A nuestro hermano del territorio de Ismo, todo lo que es Guajaca, nuestro hermano Josepe Petoral, con sus pastores que acompañan. ¡Aplausos! Muy invitamos a resp Aplausos. Vienen por allí los hermanos, de Ismo, entre 3 ¡Aplausos! ¡Aplausos! del territorio maya caribe nuestro hermano de azar con el que está trabajando duro por allí por el maya caribe y quiero suplir también en su cargo nuestro hermano Alberto Cruz Mechoso vamos a ver entonces que continuará con los trabajos de este territorio a partir de ahora en el territorio central está la otra mano Jonathan Grisóstomo y quien lo suple a partir de ahora en este cargo nuestro hermano Joel Francisco Oliveira invitamos a azar a la vez a todos que estos son todos los hombres de Dios hermanos que llevan adelante los destinos de nuestra asociación la dignidad de Dios que nos acompañe en nuestra asociación la dignidad de nuestro apartado la dignidad de Dios que tenemos que ir a la gente a todos los detalles que nos acompañen a nuestro desayuno apoya al amado el destino de nuestra asociación, como también voy a hacer la invitación general a los ministros y pastores de otras asociaciones que están con nosotros. Si gusta, en verdad, venir aquí al frente para orar juntos y poner en las manos de Dios nuestras vidas y la vida de todas nuestras congregaciones, de mano los invito, son bienvenidos y los invitamos también a pasar para juntos elevar nuestra oración y así pedir una oración general por todos los ministros del Señor, que Dios los siga comportando y que los siga llenando de ánimo, de entusiasmo para seguir adelante. Voy a pedir a mi hermano Raúl que él sea quien dedica esta oración. Agradezco de todo corazón, hermanos, que nuestro hermano Salvador Gómez Martoselos me haya suplido como presidente nacional interino. Le pido un fuerte aplauso para nuestro hermano. Agradezco de todo corazón, hermanos, que nuestra asociación cada día ha crecido más para la gloria del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie y a que le damos una oración poderosa por cada pastor, por su esposa y por sus hijos y por las iglesias que pastorearon. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por el crecimiento numérico, espiritual, que nos ha dado en la República Mexicana, en varios estados de la República, en donde en el Evangelio hemos ido a sembrar a través de sus hijos que están aquí en esta noche. Gracias por los pies que anuncian tu Evangelio en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Puebla, en México, en Tabasco, en Chiapas, en cada uno de los estados nos tenemos presencia en nuestra Madre República. Bendice a cada pastor que hace la labor ministerial, su esposa que es bien compañera, sus hijos que muchas veces son sacrificados por el ministerio y la iglesia que pastorea al Señor. Todos ellos los ponemos en tus manos para que, Dios mío, ellos avancen cada día en tu obra, reprende toda la masa forjada que te levante en contras nuestras y ayúdanos a continuar con tu obra en el Espíritu Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para todos los tiernos de Dios y tierras del Señor que están aquí en esta noche y a quienes le pedimos que vuelvan a su lugar de una forma ordenada para continuar con el servicio.